Música Siempre llego tarde a todo Se me escapan las oportunidades ¿A cuánto se le escaparan oportunidades en la vida? Que dijiste, ay justo, mira, dije que no Y hoy no me di cuenta Bueno, muy bien, hoy vamos a leer un pasaje en Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11, versículo 8 Miren lo que dice este pasaje Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia Obedeció, digan obedeció Y salió sin saber a dónde iba ¿Vamos de nuevo? Por la fe Abraham, vamos a leerlo todos juntos Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Necesito que por ese rincón, ese costado Pasen tres personas Vengan acá arriba Tres personas, rápido Tres Bien, por ese costadito Ahí está, muy bien Ya están las tres Muy bien ¿Quién tiene ahí las bolsitas? Ahí está Vení, Telsa, también por el costado ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, bendecidas Qué bueno, qué lindo ¿Están preparadas para la motivadora? ¿Tienen ganas de venir? A ver, ¿algunas de ustedes participan? ¿O son espectadoras? Espectadoras ¿Y tienen ahí por quién hinchar? ¿Por a quién hacerle la hinchada? Vamos, ¿sí? Bueno, chicas Hoy Gracias, Telsa Hoy no sé, pero me dio Hoy estoy regalera Tengo ganas de regalar algo ¿Sí? ¿Tienen ganas de recibir un regalo? Sí ¿Sí? Siempre recibir regalos es lindo ¿No es cierto? Y acá hay algo así dulce Porque a mí yo soy muy dulcera Me gustan las cosas dulces Y hoy les quería hacer un regalito ¿Por qué? No sé Pero, viste, me levanté así Me levanté así Así que hoy van a recibir Hoy tienen esta oportunidad De recibir un regalito ¿Les parece? Bueno, disfrútenlo Disfruten el regalito Ahí está Gracias, Jesús Disfruten el regalito Disfruten el regalito Vamos a darle un aplauso A las tres que recibieron el regalito ¿Por qué no pasaste? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se podía pasar por acá ¿Por qué más no pasaste? ¿Por qué? No llegaste, claro ¿Por qué más? Si no parezco figureti Claro ¿Por qué más? Por vergüenza ¿Por qué más? Allá atrás ¿Por qué más? Porque estabas lejos Claro ¿Por qué más? ¿Por qué qué? Porque no sabías para qué era Claro ¿Por qué otra cuestión no pasaron? Porque tenías miedo De que yo las iba a hacer Hacer algo acá Y que pasaran vergüenza ¿Por qué más no pasaron? Por no molestar ¿Por qué? Porque dije tres Y el resto no pasó Claro ¿Cuántas razones, no? O cuántas excusas también Que todas son válidas Las razones que tienen Son válidas Pero tal vez te pasó Que cuando tuviste Una oportunidad en la vida Empezaste a pensar Todas estas cosas Y entonces Eso te pasó de largo Y no pudiste aprovecharla ¿Sí? Hay un montón de cosas Que perdiste oportunidades Pero cuando uno pierde Una oportunidad Es porque valoró Más otra cosa Vos valoraste más El no pasar vergüenza Vos valoraste más El que estabas lejos Y que no ibas a poder Que no ibas a tener La capacidad Para correr rápidamente Y llegar No sé si fue así Pero vos valoraste más eso Vos valoraste Por ahí tal vez Mejor tu comodidad O valoraste Que no supiste Si podías salir por acá Ibas a molestar Cómo ibas a llegar ¿Cuántas cosas Valoraste más? Tal vez vos dijiste Bueno A mí me hubiese gustado Trabajar Pero yo cría a mis hijos Y no pude trabajar Bueno Valoraste más El criar a tus hijos Y bueno No Yo quería viajar Pero preferí Trabajar Y viajar más adelante Bueno Valoraste más Tu trabajo Cuando perdemos Oportunidades Es porque valoramos Más otra cosa ¿Sí o no? Entonces Miren lo que le pasó Al joven rico El joven rico Jesús lo llama Para que sea un discípulo Y él valoró Y él valoró más Su situación económica Y dijo No, pero Yo soy una persona Que ya tengo casi Mi vida hecha Yo no puedo dejar Toda mi riqueza Ahora para seguirte Él valoró Tomó una decisión Cuando nosotros Perdemos oportunidades Es que hemos tomado Una decisión Y está bien Por eso tenemos Que hacer las paces Con esas oportunidades Que se nos fueron Porque si vos Estás en guerra Con vos misma O con vos mismo Se te van a perder Otras oportunidades Porque estás peleándote Con vos ¿Cómo puede ser Que no me di cuenta Que tendría que haber Aceptado ese viaje? Tendría que haber Aceptado ese trabajo? Tendría que haberle Dicho que sí A la propuesta De matrimonio De aquel otro Y te seguís angustiando Y pasó el tiempo Y lo seguís recordando Y te pasás factura Tenés que tener paz Dejá de estar en guerra Con las cosas De tu pasado Porque entonces Va a venir otra oportunidad Y no la vas a poder ver Porque todavía Vas a estar luchando Con aquella Mové la mano Y decí Tengo que estar en paz Ahora necesito Tres personas más Que vengan acá arriba Por favor Mirá cómo corren ahora Mirá cómo corren Mirá cómo corren Qué impresión Hacen lo que sea Se matan Muy bien Mirá cómo vinieron rápido Viste De allá al fondo Viriste vos Viste que cuando uno quiere Puede Viste que cuando querés Y valorás La oportunidad Corrés Bueno chicas Bien Sí Cansadas Se agotaron No Más o menos Un poquito Chicas Tengo que pedirles Un favor Necesito que me presten 2.500 dólares Cada una Porque tengo que hacer Una inversión Tienen Voy a ver Voy al banco Y vengo Me dice Tienen para darme Tenemos que hablar Me dice Vos vas al banco Tienen No No tienen Bueno Gracias chicas Por haber subido Por haber venido Y tal vez Te haya pasado Que te mataste Porque creías Que esa era Una oportunidad Y no era Porque vos dijiste Voy a recibir Un regalito Y no Y era para otra cosa No era una oportunidad Para tu vida Y te pasó Muchas veces Que corriste Detrás de cosas Que terminaron No siendo Una oportunidad Dije Te voy a hacer El negocio Con ese Socio Y te estafó Creías Que era una oportunidad Y te estafó Me voy a casar Con ese Y fue un desgraciado Ese Te creías Que era la oportunidad De tu vida Yo conocí Una chica Que lo único Que quería Era casarse Con un hombre Con plata Viste Que antes Uno pensaba Que uno se tenía Que casar Con un hombre Con plata No que uno Podía hacer la plata Que era el hombre El que te daba la plata Y esta mujer Tenía eso En su cerebro Claro Se casó El tipo le mostró De todo Y era todo trucho Se casó a los dos meses Y el tipo No tenía un mango Ni te cuento Las que pasó Parecía una oportunidad Pero no era Una oportunidad Ahora ¿Cómo podemos reconocer Cuándo es una oportunidad Para no perderla Y cuándo no es una oportunidad? ¿Cuántos quisieran saber eso? Díganme yo Con alegría Y con emoción La gente que nos está viendo A través de internet Digan yo también ¿Cómo sabía Pedro Que seguir a Cristo Cuando el Señor lo llama Era una oportunidad Para su vida? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía María Que sentarse a los pies del Señor Cuando visitó su casa Era una oportunidad Para María? ¿Cómo sabemos que Marta Al ir a la cocina En lugar de estar A los pies del Señor Perdió Una oportunidad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabían ellos? ¿Qué era lo que pasó en Pedro? ¿Qué era lo que pasó en María? Para entender Que esa era Una oportunidad Y para eso Tenemos que ir un poquito A lo que vimos La semana pasada ¿Cuántos vinimos La semana pasada? A ver, levánteme la mano Muy bien La mayoría La semana pasada Habíamos hablado Que dentro nuestro Cuando recibimos a Jesús En nuestro corazón Cuando hacemos esa oración Que es una oración Muy poderosa Es la vida de Cristo Viene a nuestra vida Esa es la vida verdadera Y esa vida Se mueve dentro nuestro No es una vida estática Es una vida que se mueve Y dijimos la semana pasada Que la vida de Dios Que está dentro nuestro Se va moviendo Eliminando ciertas cosas Y añadiendo las cosas de Cristo Elimina lo que nos sirve Y añade lo que sí sirve Esa vida está en constante movimiento Y esta vida se movía en ellos ¿Y cómo se movía? Bueno, se movía dentro de ellos Y ellos respondieron a ese mover Fíjense que interesante Que ese mover fue un sentir espiritual No un sentir del alma Ay, yo siento que tengo que hacerlo Ay, yo siento que esta es mi oportunidad Ay, yo siento No, no es el alma que te está dictando Es algo que viene del espíritu Es un sentir del espíritu ¿Y cómo hago, Alejandra? Para tener la seguridad De que es un sentir en el espíritu Cuando me meto para adentro No meterme para adentro de timidez Me meto para adentro en el espíritu Y donde mi único foco Es mi relación con Dios Cuando yo me puedo meter para adentro En el espíritu Y empiezo a invocar su nombre Empiezo a llamar a Jesús Desde adentro de mi espíritu Desde lo más profundo de mi ser Y dedico tiempo A concentrarme en Dios A concentrarme en lo que Él es Mi foco es Dios Y no lo que quiero Mi foco es Dios Y no es eso que parece una oportunidad Solamente es Dios Y empiezo a disfrutar de Él No le pido nada No estoy ansiosa, preocupada ¿Será una oportunidad o no será una oportunidad? Ahí la dejo a un costado Pero yo me meto adentro En lo más profundo de mi ser En el espíritu Y ahí empiezo a disfrutar De la presencia de Dios Invoco Leo su palabra, la respiro Y digo, ah, gracias Señor Qué hermoso que sos Qué lindo es estar en tu presencia En tu presencia hay plenitud de gozo Hay delicias a tu diestra Señor, yo solamente quiero Quiero ahora que mi foco seas vos Porque si yo busco Si yo busco tu reino y tu justicia Todas las demás cosas Ni las tengo que pedir Porque vienen por añadidura ¿Cuántos decimos amén? Vienen por añadidura Y entonces cuando vos Te metes para adentro Y usas ese tiempo Que va a ser todo el día Porque una vez que te metiste para adentro Todo el día Vas a estar en comunicación con ese Dios Que está en tu espíritu Cuando te metes para adentro Lo primero que va a pasar Va a ser un sentir del espíritu Esto le pasó a Abraham Fíjate ahí en Hebreos 11.8 A ver si lo tenemos Hebreos 11.8 Dice No, no, Hebreos Hebreos Ese es Salmos Hebreos Ahí está Por la fe A Abraham Cuando fue llamado Para ir a un lugar Que más tarde Recibiría como herencia Obedeció Y salió sin saber A dónde iba ¿Cómo supo Abraham Que esa era una oportunidad? Porque hubo un sentir Decís sentir Pero no un sentir del alma Yo creo A mí me parece Un sentir del espíritu Y el sentir del espíritu Viene solamente Cuando te metes En lo profundo de Dios Cuando te concentrás en Él Cuando ya no es momento De pedir Ni de llorar Ni de hablar De tus problemas Ni de preguntarle Señor ¿Qué hago? ¿O qué no hago? Es simplemente Estar dentro con Dios Disfrutándolo a Él Porque cuando vos lo disfrutás Él te va a hacer sentir El primer paso Que tenés que dar ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció Digan Obedecer Cuando aparece ese sentir En el espíritu Que seguramente Vos lo experimentaste Muchas veces Cuando estuviste conectada Fuertemente con Dios Que el Señor te decía Mira Anda acá Hace esto Movete así O tal vez no te dijo nada Pero vos estuviste Tranquila y en paz Porque estabas con Él Y sabías que si estás con Él Está todo bien Ese primer sentir Vos lo tenés que obedecer Y dice que Abraham Se movió Le dijo Deja tu tierra Deja tu parentela Porque yo te voy a llevar A una tierra Que te voy a mostrar No le dijo Cuál era la tierra No le dijo Cómo tenía que ir Le dijo Vos da el primer paso Y ese sentir Siempre te va a mostrar Un primer paso Esta es una oportunidad Dios No es una oportunidad Da el primer paso Los demás No te preocupes Él te va a ir guiando Él te va a ir dirigiendo Lo que pasa es que nosotros Queremos saber el final Al principio ¿Sí o no? Nuestra ansiedad Que viene del alma Nos quiere hacer saber el final Eso no es Y Dios te dice Cuando tengas el sentir Obedecelo Si yo te digo algo Obedecelo El problema es que a veces No somos obedientes ¿Viste? Decimos No, pero no creo Bueno, tan justo como Eso que me dijo No, yo puedo desviarme un poco Y a veces jugamos con esas cosas El Señor te dice Mira, no, acá no Hace esto Y vos decís Bueno, no Pero no debe ser Voy a probar un poquito acá Y un poquito acá Pero cuando viene el sentir espiritual Ese sentir hay que obedecerlo Porque es el primer paso Que te va a guiar Al resto de los pasos Decirle al que tenés al lado El sentir espiritual Y ahí Y ahí Vos te vas a tener que mantener En esa búsqueda del Espíritu Porque vas a tener que depender De lo que Dios Del segundo paso Que Dios te va a dar Por eso vas a tener que estar pendiente No podés empezar un paso En el Espíritu Y el segundo Hacerlo en el alma Bueno, ahora siento Ay no, ya sé cómo se maneja esto Ahora tengo que ir para acá Tengo que pedir ayuda No, no Quedate a escuchar lo que el Espíritu te va a decir Porque el segundo paso Y el tercero Y el último paso Siempre se da Cuando estamos enfocados en Dios Y él nos va a hacer sentir Y él nos va a hacer sentir En el Espíritu Decir En el Espíritu ¿Podemos equivocarnos? Claro que sí ¿Cuántos nos equivocamos alguna vez? Y eso no quiere decir Que no somos gente espiritual Pero a veces El alma Nos confunde Y hay días Que el alma nos confundió Y nos equivocamos Pero no te preocupes Porque el Espíritu Santo Te va a prohibir Y te va a decir Hasta acá No camines más Hasta acá está Él te va a prohibir Y cuando vos escuchás En el sentir El paso Y la prohibición De seguir caminando por ahí Lo único que tenemos que hacer Es obedecer al Señor El Señor Es nuestra guía El Señor Es nuestra luz Jesús es el camino Jesús es la verdad Y Jesús es la vida Por eso yo no puedo tener Mejor consejero Que el Señor Jesús Y para eso Lo tengo que buscar adentro Donde Él ha venido a vivir Porque ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Amén Fijate lo que te va a pasar Cuando vos te metas adentro En el Espíritu Que es lo que estamos practicando ahora Invocamos al Señor Declaramos su palabra La respiramos Declaramos que Cristo crezca En esa área de nuestra vida En esa necesidad Que Cristo crezca Ya no damos respuestas en el alma Ya no tenemos ansiedad Decimos Señor Si vos estás viviendo en mí Vos lo vas a hacer Vos me vas a guiar Vos me vas a llevar Fijate lo que dice Segunda Corintios 3.16 Porque es clarísimo este pasaje Pero Cada vez Que alguien Se vuelve al Señor El velo Es quitado Es maravilloso Más claro Echale agua Vamos a leerlo de nuevo Ponelo de nuevo Pero Vamos a leerlo todos juntos Dale Pero Cada vez Que alguien Se vuelve al Señor El velo Es quitado Es una oportunidad No es una oportunidad Señor Cada vez Que me vuelvo al Señor El velo Es quitado No es maravilloso Ya no hay manera De que te engañen Pero te tenés que volver al Señor Tenés que volverte al Señor Por eso la dependencia Es cada minuto A Dios no le molesta Que vos te vuelvas a Él En intimidad Y que le adores Que le cantes Que te levantes a la mañana Alabando su nombre Que lo llames Que le digas Señor Tomamos unos mates Señor voy a leer Tu palabra No entiendo nada Pero la voy a respirar La voy a repetir La voy a hablar Y en algún momento Seguramente En uno de esos pasajes Que leí Está la clave Del sentir Donde me vas a dar el paso Nunca Fuera de Dios Siempre En Dios ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando su corazón Se vuelve al Señor El velo es quitado Y entonces Vas a saber Paso A paso Lo que tengas que hacer Paso A paso ¿Y sabes por qué Paso a paso? Porque a Dios le gusta Que lo busquemos A Dios le encanta Que estemos en comunión con Él A Dios le encanta Que el foco Sea Él Que nuestra prioridad Que lo único En nuestra vida Sea Él Por eso cuando vamos a Él No le pedimos nada No le presentamos Nuestra angustia Y nuestro dolor Primero Lo disfrutamos Y cuando lo disfrutamos Todas las demás cosas Vienen por añadidura Porque Él nos quitará el velo Y nos va a decir Si es o no Una oportunidad Cuando te vuelvas al Señor Vos vas a escuchar su voz Ese sentir Cuando te vuelvas al Señor Él va a ser tu luz Y te va a decir Por acá sí Y por acá no Y vos te vas a dar cuenta Que querés ir por acá Y te lo va a frenar Y vos decís ¿Por qué no se me da? Porque te estoy frenando Porque no es por ahí Y es por otro lado Y yo te voy a mostrar Por dónde es ¿Cuántas alguna vez Dios la frenó en algo? Y yo decía Pero si yo quería eso ¿Por qué no me lo dio? Porque es la prohibición de Dios Porque no quiere que sea por ahí Porque Él sabe Por dónde te quiere llevar Hola Hola Cuando tu corazón Se vuelve al Señor Él es tu guía Por eso la pregunta no es ¿Será esta la oportunidad? Sino ¿Dónde está tu corazón fijado? Tu corazón se ha fijado En eso que te parece Una oportunidad Y todo el día Pensás en eso Me van a dar la plata acá Va a ser la oportunidad O tu corazón se fijó en Dios Lo decía recién Verónica ¿En quién confiaste? ¿En la palabra que Él te dio? ¿En Él? ¿Qué es la palabra? ¿Jesús? ¿O confiaste en alguien Que te prometió algo? La gente Todos podemos fallar Pero Dios no falla Y yo me tengo que asegurar De que yo tengo una relación De amor profundo con el Señor No porque yo lo ame Con la capacidad Con lo que le tendría que amar Sino porque Él Me amó primero Vamos a darle un fuerte aplauso Al Señor Cuando nuestro corazón Se vuelve al Señor ¿Se acuerdan? Cuando nos pusimos La ropa al revés La campera al revés Mostrando que nos volvemos Hacia adentro Hacia el Espíritu Cuando nuestro corazón Cuando nuestro corazón Se vuelve a Dios Somos iluminados Somos guiados Y escuchamos claramente Y escuchamos claramente Su voz Cuando decimos Yo no escucho La voz de Dios Es porque todavía Estamos escuchando La voz del alma Pero si dejamos De escuchar La voz del alma Vamos enseguida A escuchar El sentir de Dios Enseguida Tranquila Tranquilo Vos dejá de escuchar Lo que tu alma Te dice cada día Que no se puede Que lo que va a venir Es difícil Que ese hijo No se va a sanar Que no va a salir De las drogas Dejá de escuchar A tu alma Porque ya la escuchaste Por muchos años Y te perdiste Muchas oportunidades Y otras Que te parecían Oportunidades Fueron el peor Desastre para tu vida Pero ya está Ahora yo cierro La canilla Del alma Porque ahora Mi espíritu Está lleno de vida De la vida de Dios Que es como Una fuente de agua Que salta Para la vida eterna ¿Qué les parece Si practicamos esto? ¿Les gustaría? Porque acá Nosotros venimos A practicar Esa vida de Dios Porque a veces Nos olvidamos Cuando estamos En la semana Porque en la semana No tenemos Una sola oportunidad Se presentan muchas En la semana No tenemos Un solo problema Se presentan muchos ¿Sí o no? Todos tenemos problemas Situaciones difíciles A todos se nos inunda La casa Y todo ese tipo de cosas Entonces ¿Cómo hacemos Para meternos adentro Y olvidarnos De todo lo que está Alrededor? Vamos a probarlo A ver Le voy a pedir A la pastora Elsa Y a la pastora Ide Que vengan acá arriba Le vamos a dar un aplauso Porque ellas nos van A guiar Ellas nos van A guiar Ahora Ahora Lo vamos a hacer Ahora prácticamente Por eso vos Tenés que meterte En esto Vos Si yo vine la primera vez No entiendo nada Metete igual Metete igual Porque el Espíritu Va a hacer algo ahora En tu Espíritu Así que metete igual No digas Esto no es para mí Que no entiendo En vos Metete igual En la onda del Espíritu Metete en la ola De Dios Porque algo va a pasar Cuando vos cierres La canilla del alma Porque ahora ya no te tiene Que hablar más el alma Ahora es el Espíritu Y vamos a empezar A invocar Y todos lo vamos a hacer ¿Les parece? Todos Y vamos a generar Que este lugar Se llene del perfume Del cielo Que este lugar Arda en el fuego Del Espíritu Que nuestro interior Sea un interior Que se mueve Donde Dios Va eliminando Lo que nos sirve Y va agregando Las cosas de Jesús ¿Qué les parece? ¿Les gustaría? Nos van a guiar las pastoras ¿Les parece? Señor yo ahora te invoco Declaro que estás En este lugar Este es un lugar santo Y vos estás moviéndote Acá en medio nuestro Gracias Jesús Gracias Señor Por todo lo que estás haciendo Porque sos grande Sos poderoso Sos grandioso Te adoro Señor Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Te damos gracias Te damos honra Te damos gloria Eres majestuoso Eres mi rey Eres mi señor Eres mi proveedor Te doy gracias Señor Gracias Señor Gracias 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 Eres mi roca Eres mi amparo Eres mi fortaleza Eres mi pronto auxilio Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Te doy honras Te doy glorias Te doy gracias Señor Gracias Oh Señor Jesús Gracias que estás en medio nuestro Gracias Señor Te alabo Te glorifico Te honro Porque es mi señor Eres mi rey Eres mi majestad Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Señor sos grande Sos maravilloso Sos hermoso Y te disfrutamos en este momento Disfrutamos tu amor Disfrutamos que nos envolvés Nos envolvés con un abrazo grande Hermoso y maravilloso Gracias Señor Gracias porque puedo sentirte Porque puedo disfrutarte Porque puedo engrandecerte Porque con mis palabras Puedo decir que sos grande Maravilloso Rey de reyes Y Señor de señores Vos sos excelso Supremo Gracias Jesús Gracias porque vos vas delante mío Abriendo camino Gracias Señor Porque vos quitás el velo de mis ojos Y porque puedo ver Todo lo que vos estás mostrándome cada día Te alabo y te adoro Señor Por tu gran amor Gracias Señor Gracias Jesús Te alabo Señor Sos grande Sos hermoso Te adoro con todo mi ser Jesús Eres hermoso Maravilloso Maravilloso Gracias Señor Gracias Gracias Señor Señor te damos gracias por esta libertad Porque somos libres Libres en tu amor Tenemos esta libertad de ir y venir Ir y volver Somos libres Tenemos libertad Señor Para adorarte Para glorificarte Para honrarte Para bendecirte Invoco tu nombre Señor En esta tarde Invocamos tu nombre Te agradecemos por este tiempo Por este tiempo de libertad Señor Por este tiempo donde podemos elevar Nuestras voces y nadie nos calla Podemos decirte que te amamos Y nadie nos dice nada Podemos decirte que sos nuestro proveedor Y encontramos dinero Señor te alabamos Te honramos Te glorificamos en esta tarde Si Señor Declaramos que vos ahora Nos estás poniendo nuevas palabras en nuestras bocas Que estás soltando palabras en nosotras Para que cada uno pueda expresarte Para que podamos dar tu amor Tu misericordia Que podamos exaltarte Señor Con nuestras palabras Con nuestro canto Con nuestro cuerpo Con nuestros brazos Señor Yo declaro ahora Que cada uno de nosotros Nos animamos a expresarte el amor Y a disfrutarte Gracias Señor Gracias Jesús Gloriosa es tu presencia Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia Me cubre y me cubre y me da paz Mi ser siempre proclamará Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Gloriosa es tu presencia Me cubre y me cubre y me cubre y me cubre y me da paz Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Que solo tú eres digno de adorar Gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Bendito es tu nombre Gracias 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 Eso es Gracias ¿Viste que es simple? Ah pero yo no sentí nada No tenés que sentir Porque sentir es del alma Vos solamente lo tenés que hacer Ahora ya el alma no existe No me importan los problemas Lo que hay que resolver Si ya no vivo yo Si ahora vive Cristo Yo disfruto de Él Y Él hace Yo disfruto de Él Y Él resuelve Yo disfruto de Él Y Él se encarga Yo disfruto de Él Y Él ordena Una gran fe Produce un gran abandono Vos tenés que mezclar Toda tu fe Con la vida de Dios Y esa fe Esa gran fe Necesita que te abandones en Él Necesita que te sueltes Que te recuestes en sus brazos Que disfrutes del amor Que Él te quiere dar Y que todo lo demás Lo hayas abandonado Y vos Soltarte en Dios Abandono es desechar toda ansiedad Vos que hoy viniste con mucha ansiedad Porque yo vine a buscar una respuesta A la iglesia Abandonate Abandonate en Dios Porque hasta ahora Te abandonaste en los problemas En las angustias En los dolores En el pensamiento obsesivo Repetitivo En el miedo En el terror De lo que va a venir En un futuro Que todavía no vino Abandonate Hoy a la mañana Leía un pasaje Y se me hizo luz ¿Vieron que? Lees un pasaje Que lo conocés ya Pero se te hace luz Porque cuando te abandonás En el Señor El Espíritu te va mostrando Y eso es lo lindo De la vida espiritual Que no es igual Que la natural No tiene nada que ver Con la natural Porque no hay preocupación Y entonces estaba leyendo Y le dían No se angustien por nada Porque cada día Trae su afán Y cada día Tiene sus problemas Y me acordé Me vino así la imagen Porque eso es lo que te hace El Espíritu Te muestra imágenes Cuando yo era chica No sé si le habrá pasado a ustedes A mí me mandaban A hacer las compras Al almacén Porque había almacén En esa época No había súper Había almacén Y yo iba a comprar Al almacén La manteca Que se vendía Por gramos ¿Se acuerdan? Que era bien amarilla Y te había Ni un bloque así Y vos pedías 200 gramos Y te la ponían En el papel ese Medio transparente Medio Papel manteca Ahí está La manteca En el papel manteca Y entonces Me acuerdo Que mi mamá Me mandaba Comprar la manteca Al lado Andar al almacén De al lado Y comprar la manteca Y yo Entraba al almacén Y veía siempre Un cartelito Y el cartelito Decía Hoy no se fía Mañana sí ¿Leyeron ese cartel? Uh Mañana sí Claro Iba al otro día Y decía lo mismo Hoy no se fía Mañana sí Y el espíritu Y el espíritu me recordó eso Fui a la infancia Tendría ocho años Me vino eso Al espíritu Y me dice Ahí está la clave Acá lo dice Cada día Trae su propio afán Entonces No te angusties hoy Mañana sí Hoy no te angusties Mañana sí Y mañana Vas a leer lo mismo Hoy no me angustio Mañana sí Hoy no me angustio Mañana sí Porque todo está Porque todo está en las manos De nuestro Dios Venga adoración Bien fuerte Ese aplauso Para nuestro Dios En el cual Nos podemos abandonar Podemos dejar Nuestra vida En sus manos Él es bueno Él es bueno Él es bueno Y para siempre Su misericordia Vamos a aplaudirle Un minuto de aplauso A nuestro Dios Aplaudí Aplaudí Estamos en su presencia Y en su presencia Hay plenitud de gozo Delicias A su diestra Para siempre Santo ¡Santo! 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 ¡Gloria! ¡Oh sí, Señor! ¡Santo! ¡Mire! Satanás está vencido Nuestra lucha no es Contra Satanás Porque él ya está vencido Lo venció Jesús en la cruz Nuestra lucha diaria Es con nuestra alma Que nos quiere dominar Que nos quiere gobernar Que quiere decir Que tiene la razón Pero no tiene ninguna razón Porque la verdad Es Jesucristo Vos metete Ah, si pudiéramos entender esto Es tan lindo Es tan fácil Porque mi yugo Mi carga es ligera No es pesada La del alma pesa La angustia del alma La angustia del alma pesa Pero meternos en el Espíritu Nos hace abandonarnos a Él Y dejar que Él haga Como Él quiera Que Él nos muestre Que Él nos guíe Que Él nos diga Y que si las cosas No salen como imaginábamos Era que el alma Nos estaba dando el camino Y Dios dice No Yo sé lo que estoy haciendo En tu vida Qué bello que es el Señor Viste Ya no vas a tener miedo A nada Ay, pero no me salió Ay, pero tengo poco tiempo Ay, tengo que decidirme A nada Señor Una gran fe Merece un gran abandono Y yo me abandono En tu presencia Qué les parece Si nos abandonamos En la presencia del Señor Santo En tu presencia